Caminaba muy sola, muy triste, ignorando que había un salvador Pero un día encontré en mi camino, quien me habló del amor del Señor Yo escuché muy atento el mensaje, el mensaje del predicador Y creí en la palabra de vida, que le dio luz a mi corazón Y creí en la palabra de vida, que le dio luz a mi corazón Yo vagué por el mundo perdido, no tenía alegría de vivir Y ese día escuché que existía, quien podía hacerme feliz Yo escuché muy atento el mensaje, el mensaje del predicador Y creí en la palabra de vida, que le dio luz a mi corazón Y creí en la palabra de vida, que le dio luz a mi corazón Era de Jesús que se hablaba allí, y ese fue el mensaje que me tocó a mí Era de Jesús que se hablaba allí, y ese fue el mensaje que me tocó a mí